Estamos comunicados con la, como lo decía Marins, la abogada laboralista, profesora universitaria, periodista también y autora del libro ¿Quién le cree a la justicia? que se está presentando en estos días, tengo entendido, ahí en la Feria del Libro Natalia Salvo, aquí Olivia Rebursente, saluda, para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien Natalia, muchísimas gracias por atendernos Bueno, la intención era básicamente hablar contigo de esta situación que se abre vos como abogada laboralista, ¿qué opinión tenés de esta reforma laboral que se propone, que se ha aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados y que ahora va hacia el Senado? ¿Qué situación nos genera esta reforma laboral, esta pérdida de derechos que implica las modificaciones en las relaciones laborales que propone mi ley y todo su gobierno? Bueno, la reforma laboral querrán ponerle el nombre de desmodernización, pero en realidad es una receta muy, muy, muy vieja ¿Qué es lo que contiene esta ley de bases? A diferencia del decreto de necesidad de urgencia suspendido hoy en día en sus efectos por el Poder Judicial a través de una cautelar de la CGT Solamente habla del contrato individual del trabajo, en este caso no menciona ningún tipo de modificación como el decreto anterior de derechos colectivos, acción sindical, negociación colectiva, absolutamente nada Pero lo que hacen es dejar la protección del derecho del trabajo y el principio de justicia social como letra muerta ¿Por qué? Porque amplían el periodo de prueba La gente dirá, ¿qué incidencia tiene? ¿Es bueno o malo? Bueno, el periodo de prueba es una parte del contrato de trabajo por tiempo indeterminado que se usó en los años 90, primera vez que se implementó para en teoría probar la idoneidad del trabajador En el caso de que no sea idóneo para su puesto, el empleador tiene la posibilidad de despedirlo sin expresar causa, sino el pago de una indemnización Extendiendo este proyecto, el periodo de prueba a un año lo que se hace es precarizar el ingreso a la relación de trabajo porque vos tenés que pasar un año para tener derecho a indemnización Eso ya es dejar el universo protectorio bien, bien abajo Pero además a la salida del contrato de trabajo, si te despiden sin causa es decir, si te sacan el acceso a la remuneración, a la distribución de la riqueza al no tener causa, entraña un daño y hace el pago de indemnización Esa indemnización no va a existir más porque a través de convenios colectivos de trabajo se puede establecer el famondo fondo de cese laboral que es el mismo modelo que tiene la construcción, un estatuto de plena dictadura militar en donde todos los empleadores van a pagar se encarece el costo laboral, ya que tanto les gusta hablar de eso Quieren despedir, claro, quieren despedir o no quieren despedir el empleador cumplidor que no va a despedir a nadie sin expresar causa va a tener que pagar igualmente una prima por esta situación Entonces, se legaliza el fraude en este sentido y la protección contra el despido arbitrario del artículo 14b Pero además hay algo central que es la famosa figura del colaborador Esto que a la economía informal, de plataforma, le gusta llamar meritocrata no hay relación de dependencia bueno, disolviendo el conflicto en realidad va a permitir esta ley que un empleador tenga hasta 5 colaboradores que no son trabajadores en relación de dependencia Yo siempre lo explico así en la facultad Si yo tengo un animal con 4 patas que ladra es un perro Bueno, la ley dice que es un caballo ¿No? Diciendo que es colaborador Entonces, la legislación laboral aplicable no se le aplica y se vacía de contenido del derecho del trabajo se desfinancia el sistema previsional Bueno, y después otras reformas como sacar todas las sanciones o agravamientos indemnizatorios para el empleador que no registró la relación de trabajo o que la mantiene en negro, como se dice regularmente Es decir, que cumplir va a ser lo mismo que no cumplir Así que es una reforma regresiva, anticonstitucional precarizadora e ilegítima Natalia, en ese sentido vos lo has dicho en alguna que otra entrevista que he leído que claramente lo que hay desde mi ley y sus secuaces, me gusta decir a mí es un intento de atacar la valoración que ha habido en la historia argentina del trabajo y de la protección del trabajo de la justicia social, del Estado en definitiva como un límite a las ambiciones del poder, de la empresa Esto realmente, culturalmente, se ve afectado en estos tiempos ¿Cómo se puede hacer para revertir esta situación? Para decir que los derechos de los trabajadores son una conquista y no deben ser mancillados ni negados como a través de esta ley bases Es que hay una concepción del derecho que atrás no hubo ninguna conquista histórica no hubo sangre, no hubo disputa Entonces ahora hay un discurso que en el mejor de los casos dice para qué queremos nosotros la justicia social si no nos se los aplica, no tenemos el derecho Pues que existe ese derecho y no existe no es lo mismo Lo que pasa es que estamos en un momento en donde el poder económico le gana el poder político y la efectividad de esos derechos tienen que ver con políticas públicas Si yo no subvenciono, no financio el derecho a la salud o al trabajo como Estado, como estructura estatal en su lugar de arbitraje entonces ese derecho va a ser letra muerta Totalmente En ese sentido Y la verdad que, bueno, este espacio político desde el lugar de la objetividad o de la verdad revelada o el sentido común dice que la justicia social que es un principio constitucional y en tratados internacionales es una aberración social o es el cáncer de la sociedad Entonces ante la falta de memoria o el desconocimiento yo diría la deshistoricidad que tienen ahora las conquistas históricas que no pasaban en la última dictadura por algo tuvo que ese poder económico suprimir literalmente a trabajadores y trabajadoras que tenían noción de esos derechos Bueno, entonces se hace mucho más fácil avasallarlo Más en un momento discurso anti-Estado discurso antipolítico Así que Bueno, un momento complejo en ese aspecto Totalmente Y en ese sentido vos mencionabas que el Poder Judicial con relación al DNU tuvo afortunadamente en algunos casos la decisión de poner un freno a la reforma laboral pero esto es llevado a un ámbito judicial digamos puede ser muy complicado además muy engorroso hay que ver qué decisión toman los sindicatos para impulsar límites a normativas tan claramente que vos bien han mencionado que quieren traer esto a un mundo llevar esto a un mundo preindustrial sin ningún tipo de derecho ¿no es cierto? Sí, sí Y así es y por algo también fíjate que se gana esa batalla cultural de la disputa por el significado por ejemplo de la razón de ser y la finalidad del sindicalismo está personalizando o individualizando o emocionalizando la discusión ¿por qué? porque este es malo bueno es más calovaracionista que está bien porque es una calificación política lo cierto es que atrás tenemos hoy el capital concentrado con sus distintas terminales pegándole al único sujeto político capaz conjuntamente con las organizaciones sociales y de toda índole de frenar y de hecho pruebas al tanto de lo que sucedió con la suspensión del decreto la gente que tiene una prepa está desesperada a ver si entra en un proceso colectivo si no sin embargo la reforma laboral no se aplica a ningún trabajador esté o no esté afiliado de la CGT y eso es por la estructura del modelo sindical argentino independientemente no estoy hablando de personalistas sino que hablando de estructuras así que no hay que dejar también que esa misma derecha reaccionaria o conservadora que no viene con cosas nuevas viene con un con una penalización o criminalización de la acción gremial como existió también con el anarquismo y el socialismo de la primera oleada inmigratoria de nuestro país solo que ahí sacaron la ley de residencia entonces ahora que está consolidada en la ley bueno tienen que estigmatizar el sindicalismo para poder avasallar derechos sin problema en ese sentido en ese sentido como analizás que mañana hay un paro general que las tres centrales sindicales tanto la CGT como las dos CTA han llamado en el programa que terminó recién justamente decían bueno ya es un salto que el paro sea 24 horas en vez de 12 si bien no hay movilización hay como una sensación social de que el paro puede impactar muy fuerte tanto en la cuestión económica como en la subjetividad política ¿no? sí bueno en la subjetividad política más allá de que intentan macartizar algunas marchas como sucedió el nuevo presidente la marcha de la de la protección universitaria o de las universidades en donde dijo todos zurdos primero estigmatizando un espacio político y segundo intentando estigmatizar a todos los que no piensan como él bueno en este caso creo que la huelga general con esas características y con un gran estado de adhesión lo que hace es un golpe a la matriz simbólica del gobierno y además que me parece que hoy en día que también se le llama en vez de huelga que es un derecho humano fundamental se le dice turbación a la propiedad delito de extorsión intimidación bloqueo como a través del lenguaje se hegemoniza un determinado espacio político que no quiera los sindicatos entonces desde ese lugar también te dio un golpe muy grande porque la huelga o las medidas de acción directa por parte de la patronal son la forma constitucional digamos de destrabar los conflictos existentes en cualquier puja distributiva y además es un derecho reconocido en el artículo 14 de la constitución nacional y en los tratados internacionales te saco un poco de lo que o no del todo pero te corro a penitas entramos en este libro que has escrito que es quien le crea la justicia que estás presentando estos días digamos por qué te parece que es importante y me parece que está muy vinculado en un punto con lo que veníamos hablando de pensar en las instituciones judiciales pero también en los derechos en cómo se constituyen en cómo se construyen esto que decías vos que es un producto de lucha de historias de organización y de sangre también de movilizaciones populares muchas veces se me cortó perdón la última parte no te preguntaba sobre el libro quien le crea la justicia y pensando en esta idea que decís vos de pensar de cómo construimos los derechos si se producen si se generan en las luchas en las movilizaciones en las exigencias populares qué importancia tiene hoy hablar de esto en un libro planteárselo a la sociedad y porque el derecho es una herramienta de consolidación de las relaciones de poder que es lo que regularmente sucede o puede ser un instrumento de emancipación como por ejemplo los derechos sociales que supimos conseguir no solamente su adquisición sino también la permanencia y la significación de esos derechos y la verdad que creo que hoy en día todo lo que es jurídico es una discusión para la ciega voluntariamente para la ciega para reducirla a lo popular lo mismo las usinas académicas entonces es necesario que el pueblo vuelva a conocer sus derechos que vuelva a conocer sus mecanismos de protección del mismo modo que sucedió en aquellos años 70 ahora la ley de contrato de trabajo va a cumplir 50 años donde laboralistas nos cuentan que los laburantes sabían mucho más del derecho que los propios abogados o incluso a los jueces bueno estamos ese pueblo sabiendo de cuáles son los derechos que corresponden y que el derecho no está divorciado de la política porque todos los derechos se financian por último y vinculado a este tema tiene que ver con la situación de las persecuciones que se hacen a los laburantes a los luchadores vos mencionabas a los sindicalistas la noticia del día es que la jueza Servini ayer dispuso en definitiva vos lo podrás explicar mejor técnicamente pero logró generó la posibilidad de que el prófugo Pepín Rodríguez Simón amigo de Macri y uno de los ideólogos del Loeffer en la Argentina perseguidor de los directores del grupo Indalo entre otros pero digamos es uno de los arquitectos de ese mecanismo de poder pueda volver ya sin persecuciones judiciales tan efectivas digamos pensás que mi ley había dicho algo así como que él no se iba a meter con el Loeffer pensás que el Loeffer está para volver más con esta reforma laboral con esta reforma antiderechos anticonstitución como mencionabas que implica la ley bases lo que sigue vigente en el DNU por ahora es que el Loeffer nunca se fue en realidad estuvo digamos pasivo o desactivado pero ese mecanismo de disciplinamiento judicial o de que el poder judicial sea un protopoder no sé yo y eso también tiene que ver con la detracción del poder político por parte del poder económico porque en el poder judicial no hay ni rosca ni oscila ahí pero digo no hay necesidad de arribar a ningún acuerdo ni consenso porque eso sale en formato de sentencia entonces la verdad que creo que eso no solo que no está desactivado sino que ese poder judicial y ese derecho se utiliza otra vez como instrumento en este caso de impunidad porque todos o sea no es que todos sabemos no es una cuestión de credencia es una cuestión de pruebas quién fue el ideólogo desde la designación de Rosencrantz y Rosati de la mesa judicial fue señalado incluso por la propia ONU y las intervenciones en la AFI o las relaciones o los vínculos obscenos de esas servicios de inteligencia con el poder judicial entonces la verdad que lo que vemos es que uno se da cuenta también porque después de la última dictadura cívico-militar el único poder que no se denocoratizó fue el judicial y por qué también pasa inadvertido y porque no tiene fuertes mecanismos de control popular o eleccionarios entonces eso hace que todavía aún sea más alejado al pueblo y bueno estas son las circunstancias por eso hay que politizar y no partidizar digo politizar el discurso jurídico en el sentido de que bueno los que llaman que existe algo natural o objetivo son justamente los que cubren sus intereses exactamente bueno en ese sentido desde este micrófono obviamente te vamos a seguir consultando y creemos que es una muy buena iniciativa esto de de poner el derecho en debate de cómo se construye de cómo se construye como exigencia de cómo se construye como movilización también de la recepción que las instituciones tienen y qué hace la política la política popular y la política también de los de los enemigos de los adversarios con el derecho con las persecuciones con todo esto Natalia Salvo abogada laboralista docente universitaria periodista y una de las intelectuales más interesantes que uno puede consultar en estos temas te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Libre les queremos el programa de la coordinadora americana por los derechos de los pueblos bueno muchísimas gracias un fuerte abrazo a todos y a todas gracias 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 ¡Gracias!